Muy buenas gente, el día de hoy os traigo mis predicciones de la jornada 9 de FMS México la cual se celebrará el 27 de noviembre a las 17.00 horario mexicano en la ciudad de Irapuato En la primera batalla tenemos a Stigma vs. RC, uno está quinto y el otro undécimo lo cierto es que solo les separan 3 puntos Stigma necesita sacar algo positivo de esta batalla si no quiere irse nuevamente al finalizar la jornada en zona de descenso mientras RC ya no tiene opciones reales de ser campeón de liga pero habrá que luchar por un puesto para el segundo corte de FMS Internacional así que hay que raganar sí o sí La batalla se la doy a RC con un 60% mientras a Stigma le doy un 40% La segunda batalla que nos confirmaban desde FMS México era un Raptor vs. Asesino Terrible batallón este, los dos campeones de FMS, el de la temporada 1 fue Asesino vs. el de la temporada 2 y actual campeón, no lo olvidemos, Raptor En caso de que gane Raptor la liga se pondría súper interesante pero la realidad es que Raptor jamás le ha ganado a Asesino y dudo mucho que lo vaya a hacer en esta jornada Esta batalla se la voy a dar a no con un 70% mientras a Raptor le doy un 30% Por cierto, Asesino puso lo siguiente en Twitter cuando se dio a conocer esta batalla Entonces a Skipper y al Lobo Estepario los enfrentamos en Monterrey en las últimas dos jornadas de FMS México A lo que FMS México soltó el siguiente vídeo como respuesta Ahí no acaba la cosa porque Asesino va con todo y pone Que raro acomodaste las batallas tío FMS, pero igual tenemos servicio a domicilio A lo que FMS México responde con un Solo quiero complacer el morbo de las masas Y ahí no acaba la cosa Asesino juntaba una foto donde ponía FMS México, por jerarquía, Raptor debería ser mi última batalla de la temporada Ya que es el actual campeón La neta Ya me aventé una temporada en la ciudad de cada rival Pensé que este año iba a ser más justo Pero debí imaginarlo Desde que en la jornada 1 me pusieron a Garza en Monterrey De todas formas voy a dar todo como siempre Pero si se me hace muy poco profesional Y no quiero pensar que el mismo Freestayler pidió jugar en casa Quiero pensar que no fue así Se prendió todo Y aquí aparece el señor Skipper que pone Buena barra Le cambiamos o que mi Mau Para que no haya excusas A lo que Asesino le contesta El problema no es contigo El problema es que la organización debería ser seria Y no acomodar fechas por morbo Aparte, tanto pedirle en casa para cambiarla ahorita Te van a decir que no están jugando Esto es fuera de joda Lo de Asesino quejándose Chuty ya lo hizo en su momento Que decía que siempre le ponían contra los rivales complicados en su ciudad Seguro que os suenan esas declaraciones Hoy Mau también sale a aclararlo Tienen toda la razón del mundo en verdad Pero FMS no es tonta y sabe cómo y dónde vende más el espectáculo Y ahí los MCs no pueden hacer nada más que competir como ellos saben Igualmente es hermoso esta tiradera Ahora queremos todos que llegue ese Skipper vs. Mau Ahora pasemos página y vamos a una tercera batalla confirmada Que se trata de Lancer Lirical vs. Lobo Estepario Lancer viene de perder frente a Skipper Y luego de ganar con polémica frente a Dante A Lobo se le ha ido complicando el campeonato Ya que en las últimas jornadas se le han ido muchos puntos Igualmente ganando su batalla pendiente de manera directa Frente a Stigma Se encontraría a 3 puntos de Mau O sea que hay opciones todavía Esta batalla se la voy a dar a Lobo Estepario con un 65% Mientras a Lancer Lirical le doy un 35% Para la cuarta batalla tenemos a Dante vs. Garza Batalla por el descenso Esta temporada esperaba mucho más de Garza Y más viendo cómo en la primera jornada estuvo a nada Es a darle réplica a Mauricio Dante por su lado Cada jornada le ha ido cada vez mejor Yo esta batalla se la doy a Dante con un 55% Mientras a Garza le doy un 45% La quinta batalla se trata de Skipper vs. Dominic Esta batalla tiene pinta de ser la tapada Yo espero mucho de esta batalla Skipper viene de ganar a Lance Y Dominic de hacerse un jornadón frente a Mau O sea que se puede venir un batallón Yo esta batalla se la doy al Ingeniero con un 60% Mientras a Dominic le doy un 40% La última batalla sería entre Joyker vs. Johnny Beltran Aquí no sé quién quiero que se quite la camiseta en la batalla Van a llevar personales Ambos se conocen muy bien Y esta batalla se la voy a dar a Johnny Beltran con un 55% Mientras a Joyker le doy un 45% Esta será la última batalla de Joyker Antes de ir a la Internacional de Red Bull Así que irá con todo para dejar buenas sensaciones Vamos a repasar cómo está la tabla actualmente Tenemos primero Asesino con 24 puntos Segundo Raptor y tercero Lobo Estepario Estos dos empatados a 18 puntos Raptor con más puntos de batalla Pero a Lobo Estepario le quedó una batalla pendiente frente a Stigma Cuarto Skipper con 15 puntos Quinto RC con 11 puntos Sexto Joyker con 10 puntos Séptimo Lancer Lidical con 9 puntos Octavo Garza Noveno Johnny Beltran Décimo Dante Y undécimo Stigma Estos cuatro empatados con 8 puntos Y en última posición tenemos a Dominic con 4 puntos Déjame saber en los comentarios cuál será para ti la mejor batalla de la jornada Yo me quedo con ese Asesino vs. Raptor Y si piensas que Asesino tiene razones para alejarse Eso ha sido todo gente Ya sabes deja tu like y suscríbete para más vídeos como este Nos vemos en un próximo vídeo Y adiós